Desde HAL 9000, la supercomputadora que intenta tomar el control en la nave 2001, una odisea del espacio, hasta el despiadado Ultra, el robot que se enfrenta a los Avengers. Pasando por el Terminator T-800 que atormenta a Sarah Connor, la humanidad vive aterrorizada ante la posibilidad de que las máquinas provistas con inteligencia artificial dominen al mundo. Y aunque hace unos años todo quedaba en la ficción, la realidad es que hoy en día está más presente que nunca. Ante todo esto, no resulta extraño que los temores se incrementen cada vez que este tipo de tecnología avanza de manera acelerada, pero no solo por una posible invasión, conquista o revolución, sino porque no existe como tal un marco legal y ético que pueda regular todo lo que la IA implica. Aunque líderes históricos del desarrollo tecnológico, como pudiera ser Bill Gates, aseguren que la inteligencia artificial es el futuro de la civilización, hay que considerar también cuestiones de inclusión, igualdad, justicia y transparencia, porque el acceso a la tecnología puede conllevar discriminación, ampliar la brecha social ya de por sí enorme entre ricos y pobres y generar mayor devastación medioambiental. Justamente así lo plantea la experta en computación Dibnit Gebru, fundadora y directora del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial Distribuida, y quien lucha contra la desigualdad y los sesgos en el desarrollo de esta tecnología. La ingeniera nacida en Etiopía y radicada en Estados Unidos desde los 15 años, en donde se doctoró en la Universidad de Stanford, encabeza iniciativas para generar un marco ético dentro del cual trabaje la inteligencia artificial. Gebru básicamente plantea cuatro grandes riesgos. 1. Los costos ambientales y económicos, ya que se gasta mucha energía en el entrenamiento de los grandes modelos de IA. 2. Uso de vocabulario racista, sexista y abusivo en los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial, ya que los modelos no están siendo diseñados para distinguir este tipo de lenguaje en los textos que emplea masivamente. 3. Las investigaciones son dirigidas de acuerdo con los intereses económicos de las grandes empresas tecnológicas, lo que dificulta el desarrollo de esfuerzos en donde participe una mayor diversidad de científicos. Y 4. El uso intencionado de la inteligencia artificial para generar información falsa y engañar a la gente, algo que ya se ha intentado con el propósito de manipular a la opinión pública en procesos electorales. Lo que resulta curioso es que tras ser una de las líderes en el equipo de inteligencia artificial e ética de Google, Gebru fue despedida a finales del 2020 por escribir un artículo en el que daba a conocer estas ideas. Y es que en el fondo ella acusa a las grandes corporaciones tecnológicas de no decir toda la verdad sobre lo que hay detrás de sus desarrollos. Sí, de película. El debate está sobre la mesa, ahora el reto estará en ver si la capacidad humana logra crear un marco global regulatorio o si por el contrario la IA tendrá la última palabra. ¿Tú qué opinas?